Amor Mi amor, dicen por ahí que es muy fácil caer en tu Eres hábil para convencer que eres buen amante y mal amigo Que puedas te aguante seguirás conmigo Y a pesar de todo, cierro mis ojos y olvidas Con rabia, con puños y gritos, cierro mi casa a quien te ofende Yo te prefiero a ti, culpable o inocente Y a pesar de todo, abruntos las tiranas Que me clavan como espadas Ignoro a quien no entiende Que te prefiero a ti, culpable o inocente Mi amor, échale a mí Dicen que eres pura falsedad Que tarde o temprano veré la realidad Dicen que en ti no hay amor, que le interese su prioridad Pero a mí no me convencerán Porque así te quiero yo y así te quiero amar Culpable o inocente Culpable o inocente Y a pesar de todo, abruntos las tiranas Que me clavan como espadas Ignoro a quien no entiende Que te prefiero a ti, culpable o inocente Que te prefiero a ti, culpable o inocente Y a pesar de todo, te prefiero a ti Te quiero más que a mí, culpable o inocente Culpable o inocente